Yo creo que incluye muchos factores, entre ellos para que tú puedas participar en un proceso electoral, pues tienes que tener la identidad social, todos jugamos a ganar. Y en esta alianza, Remberto tenía ganas de repetir, pero debo de suponer que los números no le daban, y es por eso por lo que él declina y prefiere darle paso a alguien más que pueda hacer frente a este proceso electoral. Me toca esa oportunidad y quiero hacerlo de la mejor forma. ¿Mario, te hizo justicia de la revolución? Me dio el cariño a la gente a la que he representado, aquí está una prueba de ello. Y me considero precisamente una persona que tiene esa identidad social y que puede hacer un buen trabajo si la ciudadanía me lo permite. Madre, fue una sorpresa para todos, ¿cuándo te avisaron? ¿Cómo fue que te avisaron? También fue sorpresa para mí. El día de ayer me invitaron a una reunión, un poquito después de las 11 de la noche, me invitaron a una reunión. Yo supuse que era precisamente parte de la estrategia de la alianza y en esa estaban los representantes de los tres partidos para comentarme que habían hecho un análisis, que habían visto varios factores y que para ellos la persona que podía encabezar la planilla era en un servidor y que me pedían que si estaba yo dispuesto, que el día de hoy me presentaran en la mañana para que se pudiera llevar esto ante una conferencia de prensa, lo cual hicimos. Y bueno, pues aquí estamos. Mario, por lo menos el suplente, ¿quién es el suplente, nombres? Ningún origen. Nada, tú eres el único firme. Soy el único firme. Vamos, se lo vamos a probar. Gracias.